Una importante actividad se lleva a cabo en las instalaciones del Coliseo del Barrio Jardín, el Coliseo Modesto Urbano. Vanessa Erazo es la trabajadora social de la Secretaría de Salud Municipal. Vanessa, muy buenas tardes, coméntanos cuál es la actividad que está realizando la Secretaría de Salud hoy ya empezando el mes de diciembre. Hoy, 3 de diciembre, la Secretaría de Salud Municipal, junto con el Comité Municipal de Discapacidad, celebra el Día Nacional de Discapacidad. Se contó con el apoyo de instituciones de las EPS como Enzanar, Caprecon, con Familiar, algunas entidades del Comercio y Secretaría de Tránsito y la Alcaldía Municipal. Bueno, ¿qué actividades específicamente están haciendo aquí en el Coliseo del Día? Bueno, iniciamos con la apertura del evento a cargo del Secretario de Salud y de la Gestora Social, también la persona que estuvo representando la Oficina de Desarrollo Social de la Gobernación. Posteriormente a ello, se presentaron algunos grupos de discapacidad, como fue el baile presentado por la Fundación Hadas Manos Mágicas y otras personas con discapacidad. Bueno, igualmente notamos aquí en las imágenes que hay artesanías, coméntanos un poco al respecto. Bueno, tenemos tres mesas ubicadas en la parte de acá del Coliseo. Una mesa está en la parte de artesanías, que es elaborada especialmente en la Fundación Hadas Manos Mágicas, que son cuadros. Tenemos otra madre con el niño que elabora en la parte de bolsas artesanales. Tenemos el grupo de personas que están en el centro especial, quienes tienen ubicados en la parte de acá, la parte de jarrones, y algunas mamitas del programa Hogar Gestor, que elaboran unos chocolates.